Hamburguesa paro cardíaco, me interesa. ¡Paro cardíaco! ...más prepararla yo mismo. Por eso es que estoy cortándola a 100 cubitos, como para darle exactamente mi gusto. Esta que estoy usando es 10.000. Mira, ya que... O sea, el problema es antojarme. Pero una vez empiezo ya me da igual. Ahora ya estoy antojado. Ya puedo ver lo que sea, ¿sabes? Es un corte con un buen contenido de grasa. Golpéame con esa carne aquí. La grasa va a hacer que nos quede una carne súper, súper jugosa. Yo tenía en total un kilo 400 gramos, casi kilo y medio. Y así es como me debe de quedar antes de pasarla al molino. Aquí ya no hay ningún pierde. Digo, naturalmente necesitamos la herramienta, si no como. Pero es algo bastante sencillo, incluso rápido. Escúchame, este señor tiene cada máquina espectacular. Este señor tiene mucha máquina en casa. Tú no estás tan preparado. Tú tienes un cuchillo y un tenedor. A mí no me engañas. Podemos ver cómo va saliendo la carne ya molida, repito, con suficiente grasa. Que como ya viste en el título, además, hoy sí... Y es mucho, dice. Y a veces tenedor no tengo. Es mi, entre comillas, receta tradicional de hamburguesa. Estoy empezando con salsa inglesa que le va a dar muy rico sabor. Pronto voy a hacer otro video con lo que yo sí ya considero una hamburguesa clásica y deliciosa la parrilla. Pero eso no significa pimienta recién molida que vaya a quedar mala, ni mucho menos. Por favor. Simplemente, pues, es otra versión. Ya la vas a ver. Por favor. Vamos a meterle un poco de cebolla en polvo, cebolla granulada. Un poquito más en cantidad de ajo, igual, granulado. Al gusto, un poquito, siempre le viene bien de chile en polvo y la infaltable sal de mar en grano. Es todo. Ya nomás la voy a pasar mejor a otro contenedor más grande porque en este sí me quedaba un poquito justo. Y se viene lo que te gusta. Meterle mano. Tengo que mezclar muy bien todo esto. Se viene lo que te gusta. Si te fijas, no le puse ni harina ni huevo. Aquí la propia grasa es precisamente lo que me va a ayudar a que se pegue muy bien para darle forma a mis hamburguesas. Cada quien, me imagino, que tendrá su propio estilo, su propia técnica para hacerlas. De lo más sencillo, me parece a mí, es con las manos. Tomo una bolita, la voy como amasando, que se vea algo así, y ya nada más le voy dando forma. Aquí lo que estoy buscando... ¿Ves qué fácil es hacer una hamburguesa? Sé que tampoco hay que ser muy listo. Aprende, chaval. Agarro una bolita chiquita, nada más para probar. Y esta la vamos a cocinar en la estufa. No solo es si lo estás haciendo la primera vez. Esto es como un seguro. Pero créeme que poca gente trabaja con medidas exactas. De modo que siempre es rico, pues, hacer una prueba para asegurar. Yo voy a usar otro tipo de queso al final, pero esto es nada más para darme una idea. Ay no, Oscar, tiene mucha grasa. Hombre, bebé. Y estamos empezando. Ahorita, ahorita vas a ver lo que es bueno. Haciendo esto, ya tengo yo mi prueba. Ya puedo determinar. Ah, ¿sabes qué? Le falta un poquito de sal. Le pongo. No, que la quiera un poquito más picante. Le pongo. Pero ya puedo yo hacerme la idea de cuál va a ser el resultado final, que es lo que estamos buscando. Esta para mí está súper jugosa. Muy bien, bien hecha. Hay gente que se come, de verdad, y esto me pone de muy mala hostia. La gente que se come la hamburguesa cruda por dentro. Eso no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. Entiendo que la carne te guste poco hecha. Lo entiendo. Un chuletón. Lo entiendo. No me meto contigo. Incluso yo me la como. Pero la hamburguesa cruda no lo entiendo. Me parece una puta aberración. La hamburguesa tiene que estar bien hecha por dentro. Como en esta foto. Está perfecta. ¿Qué cojones, tío? Eso no. Súper grasosita. Pero esta para mí ya quedó. Ya puedo ahora sí ponerme a hacer el resto. Está perfecta, sí. Fíjate, yo por ejemplo me acuerdo cuando era niño que mi mamá se ayudaba de la maquinita para hacer tortillas. Aquí no voy a poder, la verdad, porque las estoy haciendo muy grandes. Pero si las quisiera delgaditas o más pequeñas, digo, siempre es una buena herramienta para quien tenga. Otra, por ejemplo, de las que son muy comunes es hacer mis bolitas y con la ayuda de una prensa las voy aplanando. Siempre lo digo. No te preocupes tanto por los bordes. Créeme que eso al final ya casi ni se nota. Yo las voy a hacer aquí a la parrilla, al carbón. Lo que he visto hace rato, repito, nada más era la prueba. Pero como siempre, hay que esperar a que la brasa esté lista. Necesito que se caliente muy bien todo para explicarte a lo que voy. Y una buena limpiada, como siempre, con la cebolla chismosa. Y ahora sí que ya está todo listo. Tú te diste cuenta, cuando lo estaba haciendo ahorita en el sartén, la cantidad fuerte de grasa que desprende durante la cocción. Si yo no tuviera este tipo de asador, se me complicaría un poco. En el sentido de que tendría que estar la brasa bien bajita y estar muy al pendiente para que no se me vayan a quemar. También para esta hamburguesa voy a necesitar meter salchicha ahumada o bien puede ser chorizo, cualquiera que tú prefieras. Pero ve, todo ese boteo hace que la llama salte. Digo, para mí mejor. De este lado me estoy ayudando con otro asador. Digo, claramente no es necesario, pero como ya estoy aquí afuera. Sobre esta placa voy a poner a cocinar tocino. Era más que evidente. Con el nombrecito de esta hamburguesa, claro que lo íbamos a necesitar. Yo me la estoy llevando también sin ninguna prisa. Va a ser un tiempo aproximado de cocción de 10 minutos. Estoy hablando de las hamburguesas, pero este tocino también ya casi, casi está listo. Un par de minutitos más. Ahora sí ya quedó. Retiro todo para llevármelo adentro. Las hamburguesas. Me gustaría, yo de verdad, esto de ser vegetariano y ser vegano, sé que probablemente es el camino correcto de la vida. No digo que no, pero no sé si me veo capaz yo. Sé que es el camino correcto. Cuidado. Prácticamente ya están listas. Nada más que chulada, papá. No sobrecocinarlas, como siempre digo, para que no se resequen. Y les vamos a ir poniendo queso. Yo siempre he dicho que no tendría ningún problema en dejar la carne un poco, siempre y cuando hubiera algo vegano o vegetariano que estuviera un poquito a la altura. Todo lo que he probado hasta ahora no está mal. De hecho, a veces hemos comprado salchichas de tofu que no están mal. Te las puedes comer con un poquito de mayonesa, tal. Está bien, no está mal. Pero sí que me falta algo que yo diga, no te necesito, no te necesito. He encontrado algo mejor. Luego me pones esto. Regreso a la plancha aprovechando la grasita del tocino. Lo mismo. Era obvio, impensable no meterle a esto tu huevito estrellado. Con anticipación preparé un guacamole sencillo. Dos aguacates, tomate, cilantro, cebolla. ¿Ves? Aquí se viene la primera furada. Hola, mi escucha. Mi escucha. Odio el cilantro. Lo he dicho en más de una ocasión. Sé que muchos de vosotros lo amáis, lo entiendo, pero creo que tengo un defecto genético. No soporto el cilantro y quiero salir corriendo. Soy como el gato que tiene arcadas. No lo controla él. Yo estoy hecho así. O sea, el cilantro, nada más olerlo, me crea como un rechazo. Como si estuviera oliendo el infierno. Algún fallo debo tener, ¿no? Me refiero comiendo, porque me gusta todo. Chile jalapeño rojo, pimienta recién molida. No eres perfecto. Gastronómicamente, sí, porque yo como de todo. Pero el cilantro... Sal al gusto y jugo de limón. Parece mucha verdura, pero ya que está bien mezclado, ya queda con una mejor pinta. Y ahora sí se viene lo bueno, pues hay que armarlas. Precisamente esta va a ser la base. Una cama de guacamole. Repito, lo preparé antes, pero no con demasiado tiempo, porque si no se nos puede empezar a hacer feo. La cantidad al gusto. Ve nada más, qué cosa tan bella. Se viene una carne por lado, si fuera una hamburguesa para niños. Pero como no es el caso, se viene el segundo nivel. O sea, dos carnes y de buen tamaño por hamburguesa, por cabeza. A mí me gusta meterle también el tocino así en pedacitos. Siento que se disfruta mejor, aunque ciertamente se ve mejor cuando está la tira completa. Detallitos, hombre. Y la salchicha o el chorizo se va a cortar por la mitad. Ya, Oscar, ya párales demasiado. Para que me queden dos piezas que sobresalgan arriba. Cerramos ya con broche de oro. Impresionante. Tu huevito estrellado. Al pan de arriba ya guacamole no, pero sí le voy a poner un ligerito. Esto si te lo comes, para quemarlo, tienes que correr por lo menos 300 kilómetros. Esto toque de mostaza. Y con mucho cuidado. ¡Coño! Ya se me reventó un huevo. Ni modo, hombre. Era casi inevitable. Pero ve nada más. La joya. No, es que cállate toda la boca. ¿Quién dijo yo, pues? No veo las manos en nada. ¿Quién va a ser el valiente? Me está costando para tomarla. Yo avisé. El que avisa no es traidor. Eso ilumina... Esto tiene energía. Dice uno. Eso ilumina Barcelona un año. Sí, señor. Esta hamburguesa, tú le conectas un cable y se enciende la luz. Tiene energía propia. Esto es una cosa increíble. Me está costando trabajo para tomarla. Tocino. Par de salchicha asada. Se me olvidaba. El guacamole. Y huevo frito en la silla. Y claro, a ver, claro. Pero no creo que nadie se muera por esto, ¿no? Simplemente, pues bueno, para la salud. ¿Es recomendable comer esto? Hombre, pues no. Pero tampoco fumar, beber, ¿sabes? Comerte un culo. Claro, son cosas que no recomiendan. Pero luego tú igualmente lo haces. Golfo, que eres un golfo de mierda. Aquí está el detalle ahora. Ahí sí vienen los mero buenos. ¿Cómo diablos voy a hacer? Para meterme esto a la boca. Le da la risa, claro, de abrir tanto la boca. Hostia, a mí no me cabe esto en la boca, ¿eh? Bien. Mira, mira qué... Bueno, no enfoca. Ahora, este color de hamburguesa, la capital, ole tú. ¡Vamos! visión Gracias.